Muchas gracias Carolina, fíjate que ya están dialogando y creo que esto es bueno porque el diálogo es importante en estas situaciones. Están llegando a un acuerdo, van a habilitar un carril para poder transitar y por acá voy a consultar. Belinda, ya hay un acuerdo, van a habilitar un carril mientras la comisión de alzana llega a cada lugar. Sí, eso es correcto. Y si no llega, pues nosotros volvemos a cerrar. ¿En qué momento ustedes habilitan el carril? Ahorita lo vamos a habilitar, ahorita un carril y de ahí cerramos, solo dándole el tiempo y el espacio alzano. O sea, en cuanto venga la comisión del alzana encabezada con don Carlos Hernández, ustedes abren todo el paso. Siempre y cuando habiliten la red y abran válvulas y tengamos agua en esos tubos. Bueno, entonces se confirma la habilitación de un carril entonces. Sí, por los momentos, por los momentos. Bueno, por los momentos se va a habilitar un carril para comenzar a dialogar con la gente del SANA. Ya están pasando algunos vehículos, como ustedes pueden ver, con algunas dificultades debido al aglomeramiento de personas, la aglomeración, perdón, de personas aquí en este sector. Algunos vehículos que ya están pasando, los que vienen del sector de Olancho y que estaban varados, pues ya están logrando pasar. Ya el anillo policial, que estaba a unos 10 metros de donde está la quema de llantas, han retrocedido y para que puedan pasar los vehículos. Como pueden observar ustedes, el momento que las motocicletas, los vehículos que estaban acá, pues están ya pasando para la capital de la República. Van a estar alternándose 10 minutos de cada lado, mientras llega la comisión del SANA, encabezada por don Carlos Hernández. Esperamos que vengan con buenas noticias, ya para habilitarles la distribución de agua potable a estas personas que desde hace muchos años han estado pagando por el servicio y que no se les ha brindado ni una gota de agua. Nuestro informe completamente en directo. Junto con José Oseguera, retorno con ustedes.